¿Qué hay ganadero? ¿Dónde lo vas a reportar? ¿Qué? Bueno, ¿ah? ¿Dónde lo vas a reportar? ¿Dónde lo vas a reportar? ¿Dónde llega por allá, por Minneapolis? Ah, no sé. ¿Quieres mandar saludos para allá? Llega allá, a ver. No, no, en serio. No, bueno, sí. ¿A quién le quieres mandar saludos? Les mando un saludo allá. ¿A qué estado de la Unión Americana? Amigos que se encuentran en la Unión Americana, ahí, este, Joaquín Blas y Nueva Blas. Guadalupe Rodríguez, Irma Rodríguez, Salvador Rodríguez, Canaro Rodríguez y todos los demás. ¿Ellos en qué estado están allá en la Unión Americana? En Minneapolis. Allá te van a ver por internet y van a recibir tus saludos. A ver. Buenos días, profesores. Hola, buenos días. ¿A qué les vinieron a tomar velas? Sí, de aquí. No pregunte, dice que quiero estar filmando. Ay, es que moví feo mi reloj. De esas cosas ni pregunte, don Chavo. Ya estamos acá. Pero así como dice el dicho, no, este... Fíjese a qué horas llegué. Lo importante es que ya estoy aquí. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Usted bendiga, mija. ¿Estás grabando? ¿Madrugaron? No, apenas llegamos. Y ya estamos aquí. Gracias, tío. Gracias, tío. Y por último nos encontramos en la tumba de la señora Eufrasia Tapia Ponce. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.